Música Acércate a mí Y ahí da mi corazón Contento latir como un barujo reloj La noche es azul, con vida soñará Si el cielo encendido sopa lo mejor Si un beso te doy, pecado no de ser Culpable es la noche que insista a querer Me tienta la buena cerca de ella Que el credo de un sueño lo redimirá Soy una estrella en el mar Que hoy detiene su andar Para hundirse en tus ojos Y en el embrujo De tus labios muy rojos Por llegar a tu alma Mi destino daré Soy una estrella en el mar Que hoy se pierde al azar Sin amor ni fortuna Y en los abismos De esta noche de luna Solo quiero vivir De rodillas a tus pies Para pararte y morir Mira, acércate a mí Y ahí da mi corazón Contento latir como un barujo reloj Mi voz Mi voz Te dirá palabras de pie Que harán en su pecho Su fuego encender El canto del mar Repite su rumor Que noche de luna Que noche de amor Dichoso de aquel Que puede decir Yo tengo un cariño Que dulce el vivir Soy una estrella en el mar Que hoy me tiene su andar Para hundirse en tus ojos Y en el embrujo De tus labios muy rojos Por llegar a tu alma Mi destino daré Soy una estrella en el mar Que hoy se pierde al azar Sin amor ni fortuna Y en los abismos De esta noche de luna Solo quiero vivir De rodillas a tus pies Para pararte y morir La canción de los abismos